Hola amores, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Sheila Carrasco, cantante. En esta ocasión vamos a descubrir en el canal, vamos a descubrir a Pedro Fernández con el tema El Aventurero. Recordar, para no tener problemas de copyright, vamos a ir poquito a poco parando el vídeo y explicando qué nos ofrece en la voz Pedro Fernández. No sin antes, recordaros, si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal, dale a la campanita, el botón rojo que tenéis aquí al ladito, el botón unirme, es el botón que os lleva a las diferentes membresías que hay en el canal. Podéis colaborar con el canal, estupendo. No podéis colaborar, no pasa absolutamente nada. Aquí abajito tenéis en la cajita de información todas las redes sociales, cómo colaborar con el canal a través de Paypal, las diferentes listas de reproducción que hay en el canal, todo, ahí tenéis todo, 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 que os podéis poner en contacto conmigo para cualquier historia y para cualquier cosa, porque yo estoy aquí para vosotros siempre. Lo dicho, vamos un poquito a investigar en Wikipedia, a ver qué nos dice de Pedro Fernández, de acuerdo. Así que vamos a leer un poquito. A ver, pues nos pone, nombre de nacimiento, José Martín Cuevas Cobos, otro nombre, El Aventurero de América, el 28 de septiembre de 1969, 52 años, en Guadalajara, Jalisco, México. Nacionalidad mexicana. Ocupación, actor, cantante, compositor, cantautor y productor discográfico. Años activo, desde 1976 hasta el presente, seudónimos, Pedro Fernández. Géneros, mariachi, balada romántica, pop latino, música tradicional, banda, instrumentos, voz, guitarra y piano. Madre mía, ¿vale? Más conocido por su nombre artístico como Pedro Fernández, es un cantante, actor, productor y compositor mexicano de música ranchera. Ha tomado su nombre y apellido de dos grandes figuras de la música mexicana, Pedro Infante y Vicente Fernández. Con lo cual, esto quiere decir que ha cogido el nombre de Pedro, porque le gustaba Pedro Infante, y ha cogido el apellido de Fernández porque le gustaba Vicente Fernández, claro. Pero su nombre, su nombre real de nacimiento es José Martín Cuevas Cobos. Dato importante, cuidado, ¿eh? Empezó su carrera internacional con la película La Niña de la Mochila Azul, en 1976, y el álbum del mismo nombre. Con el éxito de la canción y la película, continuó su ascenso a la fama con varios papeles en películas como Amigos, El Oreja Rajada, Mamá Solita y La Niña de la Mochila Azul. Todo a la edad de 12 años, además de las primeras películas, siguió teniendo éxito grabando canciones como Guadalajara y La Mugrosita. Mugrosita me suena, no sé por qué. Mugrosita me suena, me suena muchísimo. Discografía, madre mía. Desde 1978 hasta el 2018. 32 discos, 32 discos, ¿hola? En cine también, en cine, ¿verdad? 25, ¿en 25 películas ha salido? ¿25 películas? Televisión, en episodios diferentes, en televisión, claro. Canciones para la telenovelas, premios y nominaciones a más no poder. A ver, esto va a ser largo de narices, si sigo. Madre mía, pero cómo le ha dado tiempo a este hombre a hacer tantas y todas esas cosas, por el amor de Dios. Tiene 52 años. ¿52 años? ¿Cómo le ha dado tiempo a este hombre a hacer tanto? Por el amor de Dios. Vamos a escucharlo, vamos a escuchar a Pedro Fernández y el aventurero. Vamos allá. ¡Vamos allá, mamacitas! ¡Que te le gusta aventurar, chiquititas! Cuanto menos tiene una energía brutal en el escenario, eso cuanto menos, ¿eh? Eso cuanto menos, que llevamos 20 segundos, demasiado, he dejado, a ver si no me lo bloquean. Pero cuanto menos tiene una energía brutal en el escenario. Yo no sé si aquí la edad que tenía, no lo sé, ¿vale? No lo sé, no lo tengo claro. Ahora tiene 52 años. Si le ha dado tiempo a hacer todo eso que hemos comentado desde Wikipedia. ¡Flipa! O sea, flipa. A ver, a ver, a ver, espérate que me he quedado. Espérate que es que ha ido muy deprisa. Ha ido muy deprisa al principio. No me he enterado de nada. No me he enterado de nada. O sea, sigue. ¡Me gusta! ¡Na, na, 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 na. Y no me he enterado de nada de lo que ha dicho. Y luego ha parado en seco, ¿sabes? Pero yo creo que, claro, la canción es así, claro, la canción es así. Están las mujeres, vamos. Las mujeres están que se tiran de los pelos. ¡Por el amor de Dios! ¡Ojo, cuidado, eh! ¡Ojo, cuidado! ¡Ya estoy viendo! ¡Me gustan! ¡Las altas y las chaparritas! ¡Las blancas, las gordas y las chiquititas! ¡Solteras y viudas y diluciaditas! ¡Me encantan las llantas de caras bonitas! ¡Ah! ¡Qué genial! ¡Es genial! ¡Pedro Fernández! ¡Eres genial! O sea, genial. Tu forma de... O sea, esta canción concretamente, ¿vale? Concretamente esta canción, El Aventurero. ¡Es genial! La composición que tiene de... A ver, solo llevamos muy poquito rato de vídeo, ¿vale? De videoclip de él. Pero es genial. ¡Genial! Y por eso digo así, cantando con mi canción. ¡Yo soy el aventurero! ¡Puritito corazón! ¡Verdad Dios que sí, compadrito! ¡Échale que sea el número! ¡Verdad! ¡A ver, no! ¡No, no! ¡A ver, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡El amor de Dios! O sea, tú sabes... A ver, ¿sabes lo importante que es tener esa energía en un escenario? Porque eso, eso, eso es lo que transmite. Es lo que transmite al público. O sea, esa energía es lo que transmite al público. A ver, he de reconocer que la letra no la distingo mucho, las cosas como son. No la distingo mucho, la letra. También os digo, las letras de todas las canciones que yo estoy reaccionando, yo las escucho después. Pues, ahora estoy para reaccionar, para hablar, para analizar un poquito lo que hace y para descubrir lo que hacen los artistas, ¿de acuerdo? Las letras yo las escucho después en mi casa, ¿de acuerdo? Pero sí que es cierto que quería coger un poco la letra, pero ¡vamos deprisa! ¡Vamos deprisa! ¡Yo juego! ¡Ay, a las canicas, compadre! ¡Yo juego! ¡A las canicas, compadre! Genial. Al papá y a la mamá, compadre. Al papá y a la mamá sí juego. Yo soy el papá. ¿Y la mamá? ¿Quién es la mamá? Todas locas, todas locas. Yo juego... ¡Yo juego! Yo baraja hice para ranear, lo mismo les tomo tequila mezcal. Yo le cuento un poquito también al champán. Lo mismo les bailo, puta, no piupas. Lo mismo un jarabe y algún cha-cha-cha. También bailo bre... ¡Qué genial! Pero es que yo no me imaginaba esto, por el amor de Dios. No me imaginaba esto, por el amor de Dios. Vamos a ver. A ver. Pregunto. ¿Pero Pedro Fernández es siempre así en todas las canciones? No. No puede ser así en todas las canciones, ¿no? Con esta energía, con esta... Con todo, ¿no? O sea, es completo totalmente. O sea, tiene todo. Es guapo, interpreta, canta, las vuelve locas. O sea, es súper gracioso en el escenario. Yo no me imaginaba a Pedro Fernández así. Pero para nada, para nada. O sea, me está encantando. Me está aluciflipando. Momento. Todo menos strips. ¿Y por qué tubo? ¡Ay, sí! ¿Ustedes cómo saben que hay tubos en esos lugares? Digo, yo sé que hay tubos porque los muchachos del mariachi me han platicado que hay tubos. Dicen que hay tubos. ¿Verdad que sí, Toño? ¡Ah, dicen que hay tubos! ¡Anda! Jenny Rivera. Jenny Rivera. Esta es Jenny Rivera. Jenny Rivera. Sí, 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 sí. Tal cual. ¡Ostras! No me lo imaginaba yo ahí. Mira, fíjate tú por dónde. No sé qué hacía ahí. No sé. No sé. A ver, no sé qué hacía ahí en el buen sentido de la pregunta, ¿no? Porque no me la esperaba ahí, la verdad. Está entre el público. No me la imaginaba ahí. Buah, chaval. No vinieron mis suegras. ¡Ah! A todas. 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 ¿Para qué queremos a las suegras, hombre? ¡Ah! Y donde están, están bien. Pero donde quiera que se encuentren mis suegras, yo soy el aventurero y a mis suegras les propongo que si traen a sus hijitas, me las cuiden o no respondo. ¡Madre mía, por el amor de Dios! ¡Oh! ¡Alguien no! ¡Alguien no! Quiero saber, por favor, o sea, quiero saber, o sea, es que quiero saber más, o sea, quiero saber más de Pedro Fernández, quiero saber más de Pedrito Fernández, quiero saber más en el sentido de alguna otra canción que tenga, que, a ver, sí que es cierto que aquí en esta canción va a toda leche, va muy deprisa, va muy deprisa. O sea, no puedo distinguir gran cosa, pero os digo una cosa, me aventuraría, nunca mejor dicho, a decir de que es un showman. Es un showman, es un showman brutal, ¿no? Por lo menos aquí, cuidado, que lo estamos descubriendo, lo estamos descubriendo. Aquí en esta canción es un showman. O sea, esa interacción que tiene con el público, esa interacción que tiene con el público, que le hace partícipe al público de lo que él está haciendo encima del escenario, de lo que él canta, de lo que él cuenta, ¿vale? Eso al público le gusta un montón y eso al público le anima muchísimo, le anima muchísimo. Eso es imprescindible en un buen cantante, en un buen intérprete. Esto es interpretar también. En un cantante, un cantante interpreta. Esto es interpretar. Voz de pecho brutal también, como tienen los buenos mexicanos. O sea, es que eso es indiscutible, eso es indiscutible, indiscutible totalmente, totalmente. O sea, es impresionante. Es impresionante como cantante. Lo poquito que he podido escuchar, porque va toda hostia, va toda leche. No he podido escuchar mucho, la verdad, pero es un cantante brutal. O sea, tiene una voz espectacular. Interpreta, actúa. O sea, es completísimo, completísimo. Descubrimiento brutal en el canal, por favor, os lo pido. Pedro Fernández. Descubrimiento brutal. ¿Cómo no he podido yo descubrirlo antes a este hombre, por el amor de Dios? ¿Cómo? 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 Es que me encanta ese timbre, es que me encanta ese acento, me encanta, me encanta. Yo es que yo, yo debo de tener algo, yo debo de tener algo de raíces mexicanas. Aquí hay pajaritas. ¿Y licenciadas? Me gustan las alzas y las chaparritas, las placas, las gordas y las chiquititas, solteras y viudas y divorciaditas. Me encantan las chaparritas, de caras, vomitas, me gustan las suegras, que no son celosas, me encantan las chaparritas, concorre para los que tengan... ¡Uf! Ahí ha tenido que coger aire por narices. O sea, ¿hola? Yo ya me hubiera ahogado, directamente. Yo ya me hubiera ahogado. Ay, por el amor de Dios. Tiene todo este hombre. ¡Muy buenas señoras! Me encantan las gordas, le tengan ladoras, que tengan hermanos, que no sean celosos, que tengan sus novios, caras de babosos. Me encanta la vida, nos gusta el amor, soy aventurero, me vacilador. ¡Se me fue el aire! ¡Es horrible, compadre! ¿Habéis visto? ¡Se me fue el aire! ¡Es que no me extraña! ¡Es que no me extraña, Pedro! ¡No me extraña, no me extraña! No me extraña en absoluto. Lo que estás formando ahí, encima del escenario, por el amor de Dios, hacía... Bueno, la última vez que lo vi, algo parecido, parecido, parecido. Lo vi en Juan Gabriel, en Juan, nuestro divo de Juárez. Lo vi parecido, ¿vale? En el canal, en el canal, me refiero. Comparaciones, ninguna, nada que ver. Separamos, separamos, ¿vale? Separamos Juan Gabriel con Pedro Fernández. Pero ese showman, ese puntito colaborador con el público. No sé si me estáis entendiendo. ¡Eso! Eso, 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 eso. Me mola bogollón, me mola bogollón. ¡Y por eso tengo el alma de trovador y bohemio! ¡Yo soy Rafita! ¡No! ¡Yo soy el aventurero! ¡Buenas noches! ¡Ahí nos vemos! ¡Bravo! 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 ¡Madre mía, por el amor de Dios! ¿Qué es esto, por favor? ¿Qué es esto, Pedro Fernández? Pero por el amor de Dios, Pedro. ¿Pero qué es esto? Yo no conocía esto, por el amor de Dios, ¿eh? Yo no conocía esto, ¿eh? Vamos, a ver. He podido distinguir muy poquito, ¿vale? Pero me lo he pasado mejor que en un parque de atracciones. Me lo he pasado mejor que... Yo no sé. No sé. O sea, no sé. No he parado de reírme, de tener una sonrisa en el gesto, en la cara. No he podido parar de sonreír. Por el amor de Dios, por el amor de Dios, qué cosa más bonita, Pedro Fernández. Vamos, totalmente me ha dejado anonadada. Anonadada total. O sea, perfecto. Para mí ha sido brutal. Un descubrimiento en el canal brutal. Seguiremos, 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 seguiremos con Pedro Fernández. Quiero saber más cositas de él. Canciones que le pueda distinguir un poquito lo que hace con la voz. Porque, de hecho, a ver, sí que es verdad que no he podido distinguir mucho, ¿vale? Pero me lo he pasado súper bien. Así que quiero que me dejéis en comentarios, por favor, alguna otra cancioncita que él tenga, que pueda escucharla así su voz. Que me transporte, que me llene, que me llegue, que me llene el alma. Y yo sé que seguro que tiene muchísimo. Vamos, viendo lo que tiene ya, seguro, seguro, seguro que alguna me recomendáis que es la leche, que es la caña. Hasta aquí la reacción de hoy. Muchísimas gracias por haberme aconsejado a Pedro Fernández y con su tema El aventurero. Muchísimas gracias. Espero veros en la próxima reacción. ¿De acuerdo? Un besazo muy grande desde España, desde Zaragoza. Os quiero. Gracias. Gracias. Mira y aún sentimos que es tan poco.